... ...porque con esto se matan dos pájaros juntos... ...tres... ...que pasa señora... ...ya tu sentimiento... ...hemos retomado las actividades de educación vial... ...en el Parque Infantil de Tráfico... ...todo el mundo sabe que ya llevamos este el cuarto curso... ...que estamos trabajando con él... ...este invierno como todo el mundo ha visto... ...y hemos dado noticias de ello... ...durante el invierno hemos trabajado el concurso de educación vial... ...y ahora que ya empieza el buen tiempo vuelvo a decir... ...es cuando retomamos estas clases de educación vial... ...hoy nos acompaña el Colegio San Joaquín... ...son como siempre alumnos y alumnas de sexto de primaria... ...hemos estado ya del Museo de la Minería... ...de las nueve y media de la mañana... ...haciendo primero unas clases teóricas... ...unas presentaciones en PowerPine... ...con respecto a lo que ellos y los niños y las niñas... ...en este tiempo y con la edad que tienen... ...es lo que pueden hacer en las vías públicas como usuarios... ...y se trata de conducción de bicicleta... ...normas de comportamiento como conductores de bicicleta... ...normas de comportamiento como peatones... ...y esas normas de comportamiento también... ...para cuando viajan en el coche de sus padres... ...o bien en transporte colectivo... ...hemos pasado un rato a menos... ...los niños han sido muy participativos... ...y ahora estamos aquí con la parte práctica... ...siempre acompañados y agradecer... ...la colaboración por supuesto de los colegios... ...de todos los centros docentes... ...que se vuelcan con este tipo de actividades... ...como no podía ser de otra forma... ...tutores, maestros, maestras... ...niños, niñas, todo el mundo... ...darles las gracias al grupo de voluntarios... ...que vienen y nos acompañan a hacer estas tareas... ...y policía local como estáis viendo... ...son los que instruyen normalmente... ...en estas normas de comportamiento... ...a los niños y a las niñas... ...estaremos hasta que termine el curso escolar... ...y no por eso vamos a dejar de lado... ...el tema del concurso... ...ya que seguiremos insistiendo... ...para el compromiso que adquirió... ...el jefe provincial de tráfico... ...el pasado viernes día 12... ...de poder realizar ese concurso a nivel provincial... ...aquí en Linares... ...y ya me estoy moviendo por otro ámbito... ...a ver si es posible hacer algo más a nivel nacional... ...si fuera posible. Una diapositiva cuando la gente nos decía... ...que podíamos pasar... ...es porque él está suficientemente seguro... ...de que no viene nadie. Las actividades son muy interesantes... ...porque este año... ...estamos poniendo en práctica... ...el que los niños aprendan desde la calle... ...en el contexto de la sociedad en la que vivimos... ...y la verdad es que son súper prácticas... ...y educarlos en las competencias básicas... ...que es lo que pretendemos desde el centro educativo. Sí lo valoran porque no es la única... ...entonces ellos esto lo valoran mucho... ...porque están... ...la parte del PowerPoint y los test... ...pues eso a lo mejor es lo que menos les puede gustar... ...pero ahí están practicando lo mismo que estamos haciendo en clase... ...en otro contexto diferente... ...y la verdad es que luego aquí poner en práctica... ...todo lo que han visto pues también les gusta.